Hola 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 con todos y todas muy buenos días bienvenidos bienvenidas sean todos ustedes una vez más a mi canal cupones gratis espero que se encuentren súper bien la mañana de hoy bueno mis chicas y mis chicos hoy aquí en este vídeo les voy a enseñar cómo funciona la aplicación de Ibota Ibota es una aplicación que te regresa dinero cuando tú compras ciertos artículos que te otorga esta aplicación un reembolso de 1, 2, 3 dólares de diferentes denominaciones dependiendo la tienda y dependiendo el producto que tú compres bueno aquí te voy a enseñar desde el principio cómo tú puedes descargarte esta aplicación ahorita se está dando un bono de 20 dólares esto comúnmente no se mantiene puede variar dependiendo el tiempo dependiendo pues el momento en que tú te descargues la aplicación pero generalmente te da dinero cuando pues te la descargas como un bono de bienvenida y también te da dinero cuando tú refieres a más amigos ok entonces bueno vamos a poner aquí lo que viene siendo en la parte de aquí abajo que dice sign up que nosotros vamos a empezar a crear una cuenta cuando pues nosotros ya tenemos una y en la parte de aquí que dice login cuando pues tú este ya tienes una cuenta así que bueno vamos a ponernos vas a escribir aquí lo que viene siendo tu correo electrónico y en la parte de aquí abajo donde dice password vas a crear una contraseña así que bueno vas a escribir tu correo electrónico el que siempre tú utilizas recuerda que esto es muy importante al crear una cuenta en ibota bueno aquí en el siguiente paso te está pidiendo que ingreses tu primer nombre aquí vamos a poner pues este este el primer nombre le vamos a dar a donde dice continuar aquí vas a poner tu fecha de nacimiento vamos a estar poniendo la fecha de nacimiento recuerda este muy bien poner todos los datos precisos le vamos a poner aquí donde dice continuar aquí te está pidiendo que pongas un código de referencia en esta parte de aquí te voy a dejar mi código de referencia aquí abajo en te va a estar apareciendo aquí en el vídeo si gustas poner este código de referencia pues muchísimas gracias estarías apoyando muchísimo mi trabajo así que bueno vamos a escribir aquí lo que viene siendo el el código de referencia bueno por aquí este este es mi código de referencia así que bueno por aquí te lo voy a dejar en caso de que tú lo quieras utilizar como te dije te lo agradecería muchísimo si lo haces así que bueno vamos a poner en donde dice don que pues vamos a finalizar y a continuación la cuenta pues básicamente se está creando bueno como puedes ver aquí tu cuenta ya está básicamente creada lo que vamos a hacer aquí es que te voy a mostrar cómo básicamente funciona la cuenta por aquí tenemos la opción de subir reembolsos de cualquier ítem aquí como puedes ver te da la opción de que te va a dar 50 centavos por cualquier recibo que subas esto no siempre se mantiene así te va a decir aquí el tiempo vigente de el reembolso como puedes ver aquí te va a decir que son 5 días te puede decir que son 3 horas 16 horas lo que sea esto es un anuncio de cuánto tiempo viene siendo pues tu reembolso cuánto tiempo dura tu reembolso aquí hay para cualquier marca de quesos bananas etcétera en la parte de aquí arriba tú te puedes fijar que tiene diferentes tiendas tiene target tiene walmart tiene cbs wildlings y otras tiendas que pertenecen a esta aplicación que te quiere decir que esta aplicación te va a dar dinero cuando tú haces compras de ciertos artículos de estas tiendas en la parte de aquí abajo te dice que pues bueno si tú eres nuevo te va a dar 20 dólares cuando tú refieres 10 ofertas o procesas 10 ofertas te voy a enseñar cómo tú puedes subir tus reembolsos a la aplicación esta de ibot ok por aquí te dice que te va a dar 3 dólares si invitas a dos amigos como te había comentado en el principio tú puedes referir a otros amigos dar tu código de referencia y ellos van a recibir lo que viene siendo pues este la oportunidad de subir 10 reembolsos les darán 20 dólares y a ti te van a dar también tus a tu dinero por referir a tus amigos listo así que bueno en la parte en la parte este de donde dice try coffee or walmart vamos a poner te voy a dar un ejemplo vamos a poner aquí en una de estas tiendas que estoy moviendo ahorita vamos a poner por ejemplo walmart ok o vamos a poner este walgrings ok vamos a referir o vamos a subir un recibo digamos que tú compraste algún artículo en la tienda de walgrings listo vamos a buscar el artículo que nosotros compramos en este caso vamos a subir lo que viene siendo el reembolso de estas toallas higiénicas boys como puedes ver aquí te dice que estas toallas tienen un día left o un día todavía en vigencia o que te dice cuánto tiempo van a estar vigentes el reembolso entonces si yo fui a la tienda y compré estas toallas lo que voy a hacer yo es que le voy a dar al signo de más listo voy a abrir aquí lo que viene siendo este le voy a dar clic en donde dice el artículo y como tú puedes ver aquí en la parte de aquí abajo te dice check product barcode y vamos a darle clic ahí y lo que vamos a hacer con esto que nos va a ayudar es que esto nos va a ayudar a verificar si el producto que nosotros estamos comprando es el correcto entonces aquí tenemos el ítem que nosotros habíamos comprado y lo que vamos a hacer es que le vamos a poner el código de barras en esta parte cuadrada de aquí y mira como tú puedes ver ahí nos dice que el producto califica listo entonces eso quiere decir que el producto que nosotros acabamos de agarrar es el correcto cuando te puedes fijar en la parte de aquí arriba que te dice límite de 5 eso quiere decir que este producto lo puedes comprar 5 veces y por cada uno que compres te va a regresar un dólar si te dice límite de 2 quiere decir que por cada que solamente si tú compras 2 te regresará 2 dólares pero si compras 3 por el tercero no te va a regresar absolutamente nada listo bueno una vez que hayas agregado el producto que hayas que hayas este visto que es el producto correcto estás seguro de que este producto te va a calificar para el reembolso te va a poner un ejemplo le vamos a dar aquí este cotaje cheese y le vamos a poner aquí una vez más donde dice check products y te va a salir una x que este producto no marca porque porque no es el producto correcto aquí también te quiero explicar esto para que tú tengas en cuenta cómo cuando sale cuando no es un producto pues que está en la tienda o que es el producto que tú no estás agarrando correctamente listo entonces bueno ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la parte de abajo donde tú puedes ver donde dice redeem le vamos a dar clic ahí vamos a ir a la tienda que nosotros compramos el artículo en este caso sería Walgreens aquí te dice que tú puedes este que esta compra tuvo que ser hecha de entre el 10 25 al 11 01 para que te den el reembolso bueno entonces aquí como estamos entrando correctamente en la fecha le vamos a poner continuar hacer nosotros es este simplemente tomarle una foto súper bien al recibo en la parte de aquí abajo te sale retake adherir sección y finalizar cuando tú este tomes toda la el recibo toda la foto del recibo y te sientas segura de que el recibo está completo los este los artículos los más cercanos si te equivocaste en la foto o ves que la foto te sale movida le pones retomar que es retake y cuando ya te sientes seguro de que la foto está correcta le vamos a poner finalizar una vez que le ponemos finalizar aquí te dice que dos productos han calificado que son los dos productos de pois que yo acabo de comprar entonces aquí en la parte que ves donde están los números te sale la cantidad de productos que compraste si tú compraste más de dos le vas a poner aquí mira aquí como nos dice límite de cinco te van a dar cinco si tú le bajas aquí en el menos te va a decir uno como yo en este recibo compré la cantidad de dos voy a poner dos ojo con esto siempre tienes que ser muy honesto porque la aplicación de ibota puede revisar tus reembolsos todas las veces que se y si tú haces algo mal la aplicación te va a bloquear y pues vas a perder la gran oportunidad de usar este sistema listo entonces como yo compré dos le voy a poner dos y le voy a poner en donde dice don listo ahora le voy a poner colet colet que esto significa coleccionar los dos dólares ahora voy a esperar que el recibo se envíe ahora te dice este que si es que yo quiero seguir utilizando ibota y todo lo demás le voy a poner que obviamente sí y le vamos a poner enviar cuando el recibo ya está enviado nos vamos a ir a donde dice este donde ves este papel esta carita de aquí y le vamos a poner mi cuenta en este en este sitio de aquí tú te vas a dar cuenta en la parte de arriba que te dice current earnings esto quiere decir cuánto tiempo tú cuánto tienes acumulado ahorita yo tengo cero dólares esto se tarda un poquito en darme mis reembolsos no te preocupes por eso vamos a esperar un momento y aquí me van a aparecer ya próximamente mis dos dólares que yo acabo de subir ahora en la parte de acá donde dice lifetime todo el tiempo que tú has ahorrado te va a dar un número de este pues desde que tú te abriste la aplicación hasta cuando tú hasta el todo el todo la cantidad todo el monto que tú has ahorrado en la parte de aquí abajo te dice que tú puedes reclamar cuando tengas 20 dólares en tu aplicación tú ya puedes reclamar o pasar tu dinero cómo lo hacemos lo hacemos mediante una cuenta de banco mediante paypal o mediante todas estas tarjetas de regalo que tú ves aquí como tú puedes ver aquí varias tarjetas me dicen que el mínimo para yo poder reclamarlas son 20 dólares tenemos apple biz tenemos de cine tenemos de american eagle y en la parte más abajo tenemos tarjetas de bat and body wars de bet bad and beyond de best buy y así sucesivamente listo si tú quieres pasar a una cuenta de banco agregarás aquí tu cuenta de banco te piden pues este tus datos y todo lo demás aquí abajo te dice paypal si tú tienes un paypal le vas a poner aquí donde dice link account en la parte de aquí escribirás tu nombre tu corre tu número telefónico te pedirán tu cuenta de paypal todos tus datos y lo podrás linkear a tu paypal pero si tú no quieres ni linkear a tu cuenta de banco ni a paypal y se te hace más fácil podrás reclamar cualquiera de estas tarjetas de regalo que vienen dando montos de 20 este es de 20 a 25 dólares es el monto mínimo que tú puedes retirar tu dinero si tú tienes 15 10 dólares no lo vas a poder retirar así que pues básicamente eso es lo que necesitas saber eso es los 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 parámetros más básicos de la aplicación de bote súper fácil súper 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 fácil digamos que tú te vas a ir a una tienda y tú dices ok bueno yo me quiero ir a una tienda y yo quiero este saber la tienda de walmart qué es lo que tiene entonces te vas al al menú principal le aplastas donde dice la tienda en este caso yo quiero saber walmart qué es lo que tiene para mí y lo que yo siempre hago es buscar en donde dice best value en la tercera linita donde dice for you what's hard y aquí dice best value y aquí casi siempre te dice cuáles son los productos que tiene gratis hay muchos productos en y bota que te regresan el valor total de tu compra o sea por ejemplo vamos a ver mira por ejemplo tienen este de aquí que te dice que en estas barritas te va a regresar 2 24 si tú vas a walmart vas a encontrar estas barritas en 2 dólares y 24 centavos pagas 2 24 en la tienda e y bota te regresa 2 dólares y 24 centavos mira por aquí también tienen yogur este que dice 1 98 vas a y bota vas a walmart y te regresa 1 98 cada tienda tiene sus reembolsos diferentes cuando yo en un vídeo te digo este y bota en la tienda de walmart te está regresando tanta cantidad por tal producto entonces tú vas compras el producto y lo escaneas así como yo te acabo de explicar en la aplicación ahorita por ejemplo me dirijo a target y target también tiene ciertos productos que regresan reembolsos si tú vas a la tienda y dices o necesito papel o si tú quieres en sí de general vas a una tienda y dices o voy a comprar no sé esta leche y quiero ver si tiene un reembolso lo que haces tú es irte a la parte superior donde está este código de barras le vas a dar clic ahí y lo que vas a hacer es que vas a escanear el código de barras del producto por ejemplo en este caso yo tengo las pois le doy clic ahí escanea el código de barra y me sale que para estos productos que yo estoy llevando existen dos dólares de reembolso así que pues bueno eso es básicamente lo que tiene esta aplicación y mira ya me dieron mis dos dólares ahorita recuerdas que hace unos minutos teníamos cero centavos en en current earnings que viene siendo el ahorro a de este momento ahorita ya tengo mis dos dólares y así así de fácil es como te digo aquí abajo en la caja de descripciones te voy a dejar mi código de referencia cuando tú te estés bajando esta aplicación te sugiero que pongas mi código de referencia así me ayudarías muchísimo también a mí a recibir mi bono y tú también cuando ya subes tus 10 reembolsos te van a dar 20 dólares de bono de bienvenida así que pues bueno y si tú también quieres referir a tus amigos en la parte de aquí te dice invitar amigos le vas a dar clic de aquí te va a salir tu código de referencia y pues básicamente tú si tú compartes este código vas a poder también ahorrar dinero con esta aplicación así que bueno mis chicas y mis chicos eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que esta aplicación y esta explicación más que todo les ayude a utilizar la aplicación de ibota si fue así no te olvides de regalarme un like suscribirte al canal activar la campanita para que youtube te avise cada vez que hay un nuevo vídeo y pues bueno mis chicas y mis chicos eso ha sido todo yo me despido que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima besitos adiós